¿Qué te pasa a ti muchacha? No me tires por snatchas Date cuenta, me olvidé de ti, tengo otra chamaca Esa si me quiere pila y no la cambio por tirata Siga con tu noviecito que pusiste de portada Ya yo no le paro a nada y ni siquiera te bloqueé Pa' tripiame con la mierda que tú pones en internet De que ya tú me olvidaste y todavía fundé mi red Porfa no me tires más, que no la conozco a usted La macaste, guaremate cuando se me despegate Ahora tengo una mami, el diario prendo cuatro bate Pa' no feliz comer, con mi sonrisita colgate Diablo, parece una mejor que tú, que me la saques Pero ese no es el sistema, ya te he puesto pa' mi nena Y tú como una vaca que en vez de leche da pena Voy a seguir normal, con mi menorcita Ella es una blanquita, con la boca rosadita El pelo ni se diga mana, con la cinturita Diablo, como te extraño, que tengo una mega viva Canelito en sí, Tim Villano en la casa Ángel Junior, dile tú Banda Jordan, un fácil caño Que lo que... ¡Pum! ¡Pum!